Gracias, Quintenho, Cora, Baitecán, Quintenho, Zarrida, Guayaco, Másicura, Guayaco, Guayaco, Gracias, que bonito, Gracias Amigos de Cuenca, Cuenca, Ecuador ¡Viva el carnavalazo! ¡Viva el carnavalazo! ¡Viva el carnavalazo! Sí, 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 sí Qué bonito Pase la cerveza Dale una copita Sírvete lleno y elito, y elito, y elito ¡Qué bonito! ¡Cuáles son cameños! Canta, canta mi guapita, baila, baila mi chiquita, que llego tu maridito, te sigo tu, Julio Morales, canta, canta mi guapita, baila, baila mi chiquita, que llego tu maridito, que llego tu queridito, si aún no te casaste, vente, vente a mi lado, y si tú ya te casaste, vas a pasar con el dolor, si aún no te casaste, vente, vente a mi lado, y si tú ya me casaste, vas a pasar con el dolor, bueno, y si tú ya te casaste, vas a pasar con el dolor, y si tú ya te casaste, Amayasi unyarigui, amayasi batzerigui, niatau penyana coxiba, niatau magana coxiba. Contra gona ribangami, contra gona agangami, es nata ronanigami, sinatau amamigami. No saps pangantigasame, baño es pangantigasame, de un solo pa' guiarito, de un solo pa' guiarita. Salta Carrabaleros, Carrabaleros de San José de Tanques. Ambateño, Baxicuna, Familia, Muñoz, Señor Morales, baila mismo, baila por acá, muchas gracias. Se viene a ver si Dios se lo pague. ¿Cómo están pasando los carnavales? A ver, vamos a bailar por los carnavales. Baila mamita, baila, baila madrina, baila, baila mujeres, baila mi cuna, baila, baila mi cuna. Baila mamita, baila, baila mujeres, muchas gracias. A ver, vamos a bailar. Baila mamita, baila, baila mujeres, Acerida Issa, o Jaira Issa Enidio Polaris, a Jaira Polaris Acerida Issa, o Jaira Issa Coye Bacio Cengi, Cengi Bacio Cengi Coye San Ismajga, Zamo Luka Coye Bacio Cengi, Cengi Bacio Cengi Coye San Ismajga, Zamo Luka Goc Maul Polaris Issa, Señor Alisson En Morales por acá Ojalá, si, ella es la señora A ver, está finito En nombre de Paúl Morales Vamos a entregar a José Manuel Huacho Desde la distancia Desde San Gutiérrez Para que disfruten Y bailen hasta el amanecer Paúl Morales está presente aquí El Manuel no suena mal No te confundas, el Manuel Huacho, huacho, maestro José Huacho Gracias, amigos Se viene otro carnaval Carnaval es carnaval ¿Dónde están los que van a jugar? ¿Tienen polvito? ¿Tienen polvito por acá? ¿Por acá darán a alguien que tenga polvito? Gracias ¡Vengan el pernabal! ¿Tienen polvito por acá? ¡Vengan el pernabal! ¡Vengan! ¡Vengan la pernabal! ¡Vengan la pernabal! Amigos de Juan Montes, familia Muñoz de Ciavato Ecuador, presente Amigos queridos, háganos bailar, bailar y bailar Muchos agradecidos a vosotros ¡Qué bonito! Sing it! Hey! Wanda Bajta Mubi, Chaya Murisami Hanyo Buita Mubi, Diga Murisami Wanda Bajta Mubi, Chaya Murisami Hanyo Buita Mubi, Diga Murisami Aguaro Mi Tapi, Sabana, Sabu Ambra Urapa Mi Tapi, Chuyate Un Aguami Solito Saboni, Bendito Tigrani Ya en carnaval de camino de escuchado mis amores Hey! Baila viejo Sí! Como la bailan las, las chicas Que bonito Eso! A ver, bailamos, bailamos, bailamos Hey! Yo traigo Yo traigo Con maig gibi Yo traigo Yo traigo Yo traigo Habli Y Mi Una costeñita, una serranita, camana ni pipis, cuya con camales Me he puesto con una, levanto con otra, así voy bailando Porque carnavales bien arrecho, si o no Amigos de Cuenca también, muchísima lanza, guayaquil, presente, guayas Carnavaleros, carnavaleros, carnavaleras, si Raúl Morales y su señor esposa En esa parte toditos a bailar Guaymicuna, maipito, guaymicuna Quito, San Martín, te porro, su guaymicuna Mujeres A bailar Baila, mamita, baila, baila, mamita Eso, sí, 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 sí Carnavalitos, carnavalitos, si o qué Cuenca, a los amigos de Cuenca Guayaquil, presente, por acá Quito, la capital, quito Amigos de Quinto, San Roque, por acá Guasaba, cajona, maquibuna Santa, 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 Pucharaza, bonito Friostes, vecinos, familiares, amigos, los mejores de la plasma Dios son los que tengan familiares en los Estados Unidos Javier Muñoz, bailarán por favor en la parte de atrás Que bonito, baila, 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 Santa, Pucharaza, y se viene igual Se viene Carnavalito es carnaval Muchas gracias Sí, 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 dale carajo Para bailar, guay, mi cura, ven las mujeres Sirvas y llenas mujeres Muchas gracias a los amigos Son alto como machos Botas el sonido Con clase y estilo Muchas gracias No me sales que jugar un carnaval Sacarán sus cayocas Sacarán sus harinas Hey, hey Guadabi, guadabi, jayamorimari Ayubi, ayubi, guadamorimari Guadabi, guadabi, jayamorimari Ayubi, ayubi, guadamorimari Guay, 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 nero, nesca Bosa, nero, nesca Chayamorimari Guayamorimari Casi guayos papes Para manchanichu Casi chingas papes Para chuchu Y la banda Guayamorimari Comilla Morales Comilla Morales Sorreza Alzarada Marito Gracias Comilla Muñoz Bien presente A ver que familia Tomas ahí Julio Morales Presente Hermanito Alargo Gasolim Sirvas en miedo Sirvas en miedo A ver Paul Morales Y su señora Dice Eric Morales Y su hijo Estados Unidos Estamos Unidos Estamos Unidos Muchas gracias Que bonito Nadie sube Por favor Gracias Muchísimas gracias Y se viene más Ay 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 Como porque Muy cansato Silvete Ay Muchas gracias Que bonito Baila papita Baila Baila cleónica Soy Buenos días Peace Y se viene más Hastao ¡Gracias! Puso a canquimari, y un gran cuñita lluvia arispa Al vez que puso a canquimari, y un cazaquizca lluvia arispa Elis, Elisabelle, de parte de Sebastián Un saludo para Sebastián y Ismael Congarizan es bajo alimento, hay veces que manchar y viento Congarizan es bajo alimento, hay veces que manchar y viento Congarizan es bajo alimento, hay veces que manchar y viento Congarizan es bajo alimento, a ver, a ver Cada brazo que voy tomando, siempre tú estás en mi mente Cada dobro que yo salto, siempre tú estás a mi lado Paseña con ganas que pica, ratubica en la cacucraiva Paseña saquina que pica, ratubica en la cacucraiva Paseña saquina que pica, ratubica en la cacucraiva ikka saquina la cortina, baby djemela la cerroga Paseña saquina que pica, ratubica en la cacucraiva Paseña saquina que pica, ratubica en la cacucraiva Paseña la cortina, damagedra pleina,elfina,Baiz a particulares Gracias por la comidita, gracias por el cantito Gracias por el concierto y gracias por la cerveza Muchas gracias, yo solo pay Cariño inmenso a Huacho Yo solo pay, muchas gracias San José de Tranquis Te hemos pedido cuantos meses y vamos a seguir viniendo Gracias, yo les pay Con así, con así Arriba la mano a la gente del Pálamo Senta, 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 senta Lucas Puyay, Lucas Puyay DJ, DJ Hey, hey, hey Buena mamita, buena Buena su cinturita Muchas gracias Eso Los que tengan parejita Muchas gracias Amigos, queridos Que no hay Tequila que es malo y viento Esquimado y pulicad Consela que es paz un guito Esquimado y acercad Tequila que es malo y viento Esquimado y pulicad Consela que es paz un guito Esquimado y acercad Teita vulgar y escambienta Teita chingatista y grita Vente de un sacra de choza Leite de un rato chagüe Echala los que muricadista y grita Echala los que dos en grita Una de que hay un y suerte Una de que hay un y suerte Una de que hay un y suerte No me llaman o venga 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 Vengo no la niñeca en grita Por eso son y chiqui en grita Vengo no la niñeca en grita Por eso son y chiqui en grita Vengo no la niñeca en grita Vengo no la niñeca en grita La mezquita va a favor de Vengo no la niñeca en grita 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 Que bonita, muchas gracias Alegría total Taxista de cuenca, los borracos Ahí están, los morales, ahí están Muchísimas gracias Cantamos hoy en día mismo, listo Muchas gracias, Dios se lo pade Conmigo fui yo, Dios se lo pade ¡Huera de loco! Gracias, mujeres, gracias Muchas gracias Muchas gracias Él es un maldito Mil veces maldito No te quiero volverte a ver Yo te lo padeo ¡Viva por allá! ¡Hey! ¡Cosme! ¡San José de Tanquis! Quiero saludar una vez más A los ativos de su sonido, gracias De pasar sonido sonando todo hecho ¡A ver! ¡Varán, verán! ¡Sí! ¡Ojo! Hice guatita por isquieta ¡Varán, verán! ¡естungс por la libro disponible! ¡Sí! ¡Voy me limpa appealing a más sustán! ¡Voy me这里 a más sagén! ¡No te quiero volverte a얼gañito! ¡Varán, verán, verán, verán! ¡Qué guatita conmigo rubros! Viva la sangre, hoy mi rima a ti, jamás es grande Hoy mi rima a ti, jamás aquí Tengo un cariño, voy a la amiga Viva yo conmigo, viva la sangre Cuando estés sola, no estás llorando Cuando estés sola, no estás sujeto Recordando aquellas caricias Recordando aquellas abrazas Cuando estés sola, no estás llorando Cuando estés sola, no estás sufriendo Recordando aquellas caricias Recordando aquellas abrazas Entendó cuando cierro tus ojos Porque no piensas ni analizas De lo que hiciste, tú no fallaste No entiendo por el que me piste Entendó cuando cierro tus ojos Porque no piensas ni analizas Porque no puedes salir Que bonito, gracias Viva los padrinos, viva el montizado Viva los padrinos, viva el montado Muchas gracias, quiero saludar y a todos, Camila Morales en Quito, Julio Morales en Trenca, a todos, muchas gracias, a ver Julio. Poncho Blanco, empezando. Y ahora. A ver señoritas, a bailar, una vueltita hasta abajo, háganse lo que saben hacer. ¡Eh! ¡Ojo!